Bien, vamos a proceder a crear nuestra primera aplicación Java. Para ello abrimos la IDE NetBeans. Luego vamos a crear un nuevo proyecto. Aparece una ventana con un cuadro de diálogo con varias opciones. Elegimos Java Application Siguiente. Nos pide que coloquemos el nombre del proyecto. Para ello vamos a poner Unidad 01, Ejemplo 01. Después nos pide la ubicación en donde vamos a guardar el proyecto. Yo lo voy a dejar aquí en esta carpeta. Si no, podría ir a examinar y buscar otro destino. Terminar. Y nos ha creado nuestro proyecto. Si nos fijamos, arriba a la izquierda aparece una tacita de café con el logo de Java. Y luego, varias carpetas que tienen, a su vez, distintos archivos. Nosotros estamos trabajando con este archivo .java. Ahora debemos proceder a agregar la línea de código, como está en el apunte, en la guía de estudio número 2. Y al escribirla nos aparece subrayada en rojo y a la izquierda un icono de advertencia. Si colocamos el mouse sobre el icono y hacemos clic, nos va a dar una serie de sugerencias. La que yo necesito es la primera, en donde voy a importar la librería swing para Java. Observen que solo se ha escrito el comando para importar la librería. Y ya no aparece subrayado en rojo el nombre del comando joption pane. Bien, vamos a ir a la parte de menú, en donde vamos a elegir compilar el archivo. También podemos pulsar F9. Si todo va bien, aparecerá en la parte inferior de la pantalla, will successful, que nos indica que la compilación ha sido exitosa. Volvemos al menú ejecutar y elegimos la opción ejecutar proyecto o F6.